Son las 9.25 minutos de ese ritmo de la mañana, ritmo 96.5 Vivir retornable es saber que estás poniendo lo tuyo para tener un mundo mejor Como entregar tus envases vacíos de tu Coca-Cola personal o familiar en el colmado para llevarte otros llenos a casa Así ayudas a que todo sea mucho más sostenible Coca-Cola, siente el sabor Son las 9.25 Recordarte también que vengas y aprovechen estas grandes ofertas del martes gratis, con cristales gratis Compra las monturas y los cristales completamente gratis Oferta valida en todas nuestras sucursales a nivel nacional Óptico y Edo, más que óptica Y recuérdate de abril Recuérdate Que vamos para Colombia el 21 al 30 de junio Volvemos de Bonche para Colombia conmigo, Alberto Vargas y Nagüero Esta vez puedes combinar toda tu conveniencia en la ciudad de Medellín y Bogotá Cartagena de India, reserva tu cupo con solo 100 dólares Infórmate en Grupo de Bonche, oficina y Whatsapp 809-566-7575 Página web debonche.deo Y síguenos en las redes como debonche.r De donde quiera que vayas, vete debonche Son las 8.26 minutos Es el mismo de la mañana Publica el segundo punto de hoy Que el Bornau ha sido Oíste bien como yo lo dije El Bornau Bornau El Bornau El Bornau ha sido El Bornau ha sido Ha sido incluido En el Como enfermedad En la lista de enfermedades relacionadas con el lugar de trabajo Se supone que el Departamento de Recursos Humanos Una de sus De sus Una de sus ¿Cómo se dice? De sus atribuciones Está gestionado El bienestar emocional Y ¿Qué vaina de los empleados? ¿Cómo que se llama ahora? Ya no se llama Recursos Humanos No se llama gestión Gestión Humana Gestión Humana Gestión Humana Humana Deben quitarle su nombre Gestión Humana Humana Se llama ahora ese departamento Entonces está la pregunta Para los oyentes de Ritmo de la Mañana Aquí queda Quedo esa pregunta Antes de la pausa Aparte de malas noticias ¿Qué más hace El Departamento de Gestión Humana De tu compañía? Coordinar los chocolates Y los jengibres en Navidad El vaso de habichola con dulce Cuando está cerca de De Semana Santa La última vez que me llamaron De Recursos Humanos Fue para darme una buena noticia Que fue que me pasaron el turno B Que yo lo había solicitado Para poder estar aquí en el ritmo Informar Informar cuando fallece El familiar de un empleado Para eso que están Poner el mural Digo, la compañía que tú trabajas ¿Qué otra cosa hace Recursos Humanos Más allá de Lo tradicional Lo que él ha convertido En la bruja mala De la película Te llaman de Recursos Mira por vos Si te están llamando Oye de Recursos Humanos De Recursos Humanos No relajes 5, 3, 1, 96, 50 San ritmo de la mañana Ritmo 96 Porque es un buen compañero 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 Y nadie lo puede negar Yo tengo una caja allá abajo Aparte de lo que sabemos ¿Para qué más te llaman de Recursos Humanos? En tu compañía Tú no sabes Hay a 5, 3, 1, 96, 50 ¿Qué hace? ¿Qué adicional? ¿Qué otra cosa hace tú El Departamento de Gestión Humana De tu empresa? A ver si está cumpliendo Con la parte de la De ayudar a mitigar El burnao En los empleados El burnao 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 Buenos días Buenos días Dale cariño Yo trabajé con una desgraciada Que se turneaba Semanalmente Y a los lambones Que tenían en la oficina Los llamaban Y decían ¿No traes comida hoy? Y así se pasaba La semana entera Esa maldita Buscando beneficio De los empleados Lambones Ay que verdad que hay Hombre Bueno es que no había Mucho dinero No había mucho que hacer Hay compañeras No tienen mucho que hacer Esa mayoría Saludos Hola Aquí te llaman Para que tú vayas a buscar Tus regalitos de cumpleaños Y para que vayas a buscar Cosa buena Nada más no es Ah mira Ah por lo menos Tiene la buena Buenos días Sí, sí Dale buenos días Aló Aló Hello Estamos con recursos humanos Sí, sí Yes ¿Qué hace la de tu compañía? Bueno Aparte de los cumpleaños Hacen las novedades De la TCS Las licencias médicas Los ascensos ¿Es verdad? ¿Es verdad? Las actividades Lo que es De los Las de Navidad De la de Semana Santa Y todo eso O sea que Aparte de eso Les registra la TCS Registra las licencias Todo lo que es El sueldo Doble sueldo Aumento Y todo eso Del empleado Te llaman a preguntarte Cómo te sientes Hablar contigo A ver por qué Estás rindiendo poco Nada de eso Bueno sí Te hacen también Orientaciones Te preguntan Y cosas así Si no estás rindiendo Si es una cuestión personal O si es una cuestión Del ambiente laboral Que te molesta Y cosas así Para mejorar Lo que es el ambiente De la empresa Ah que bueno Esta compañía Funciona De diferente Dice por aquí Un amigo Que en la compañía Que él trabaja Recursos Humanos Se encarga De despedir Buenos talentos Pero caros Y cuando estás Recursos brutos Y baratos Eso es parte De la gestión Alcanza a ellos Los objetivos Aquí me escribe Una amiga mía Que es gestora De recursos humanos Entonces ella me dice Que su departamento Si se reúne Para buena noticia Para saber Cómo se sienten Los empleados Para escucharlos Si tienen algún tema Personal Que cuando un empleado Tiene problemas financieros Ella le busca Le busca soporte De un asesor Le hacemos recomendaciones Para saldar deuda De la mejor manera Le hace recomendaciones No le preten Ni dan cuartos Pero ven acá Y hasta temas matrimoniales Ella le ha tocado ¿Qué? Sí porque todo eso Tiene que ver Con el estado de ánimo Ahora claro Estamos hablando De una compañía Y pico ¿Entiendes? No de ¿Entiendes? Y de una profesión Exacto Ella es psicóloga industrial Buenos días No papá Me llaman para decirme Mira te toca este bonito Este mes Te toca este por el otro mes Te toca aquel por aquel O sea La idea de recursos humanos Cuando te llamen Tú sabes Tú vas a salir coronado Uno de dos Te cancela Y voy a un bol Exacto Normal Tiene que ver Y sexo ¿No te recomiendan En el departamento De recursos humanos? Bueno no te dan Buenos días Estresado Dale Buen día Es mucha empresa Pero esa es la casa Del terror hermano Nadie quiere Nadie quiere Se te va Claro Y después lo otro Es que ellos Te llaman Te preguntan Que cómo te sientes Que si tienes algún problema Que hay que elaborar Te escuchan tu queja Y después te votan Como sindicalista Para que no dañe el grupo Buenos días Buenos días Muchachos Oye Si te llaman En la mañana De recursos humanos Es para aclarar Una queja Que tienen sobre ti Ahí Si te llaman Después de las doce O después del almuerzo Es para hablar Sobre una monetación Que te van a poner Y si te llaman Faltando cinco minutos Para acabarse el día Es para cancelarte Ya sabes La estructura De malas noticias Ya te la sabes Buenos días Dale Buen día Buen día Buen día Una vez Me mandaron a buscar De recursos humanos Y era para entregarme Un arreglo de flores Que me habían mandado Cuando yo vi ese mensaje Dije Ya me votaron Ay hombre A eso Buenos días ¿A qué se dedica? Dale Buenos días A lo buenas No digo nada Esta Buenos días La última es dos Buen día Dale papá En la que yo Laboraba Porque me fui Porque no aguanté Recursos humanos Lo único que sabía hacer Era Llamar Para votar Para cuestionar Y cuando Tú reclamabas Tus horas Etras Después de dos meses Te cancelaban Uno Uno asesino Tú sabes que La amiga mía Que te digo La tesis de ella Fue sobre el síndrome Del burnout Del burnout Y está de acuerdo Lo que dijeron Los psicanos Aquellos El estudiato que hicieron Que aquí está muy presente En el trabajador Mucho lugar de trabajo Es este síndrome Del típico burnout El restaurante que está allá Mira interesante Y lo grande Es el caso Que los profesionales De esa área Del área De la gestión humana Psicólogos industriales Psiquiatras Saben que aquí Hay una Que eso es Y yo no sé Cómo no hacen Un chismán De lobby Para que las empresas Las empresas Y todo eso Se preocupen más Y se ocupen más De eso Sí Porque cuando los individuos Se sienten bien Rinden más Sí Si tú no estás bien En una relación Tú estás en una relación Con una compañía Emocional incluida Es como si estuvieras En un matrimonio Una vaina así Si tú no te sientes bien En tu relación Por muy bueno que sea el sexo Si hay cosas que faltan Bueno me da buen sexo Me mantiene bien Me mantiene la casa Pero no soy feliz Sí Porque hay algo Que está afectando Tu felicidad Si el empleado Está estresado Y necesita Una descarga sexual Recurso humano Se puede encargar de eso Debería 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 ¿Verdad? Bono Bono cuero No tener vaina así Bono cuero O tener un saloncito Vengan ¿Qué es lo que les pasa? No Coja cinco minutos Vengan aquí Venga Venga aquí Vayan a trabajar Un cuartito No caer en el exceso De alguna gente Que han visto cosas Que se han puesto en práctica En el valle de la De la muerte De ¿Cómo se llama? El valle de la tecnología ¿Cómo se llama? Silicon Valley Silicon Valley Que en Silicon Valley Hay compañías que tienen Playground Etcétera Etcétera Y tienen formas diferentes De Pero están Envergando con otro tipo De persona Claro Porque básicamente Lo que tienen son cerebros Pensando Para diseñar Y crear cosas Pero no te crea a ti Que en Bangladesh Tratan de la misma manera A los que cosen La ropa de Sara Que Google A sus empleados En el valle Porque ellos lo que son Es simplemente Manos de obra Pero hay que hacerlo sentir bien Obviamente Lo que quiero decir Es que las emociones No afectan tanto Sus rendimientos Y su productividad Claro Como tal vez Como tal vez a un creador De programador Diseñador Etcétera Aquí hay una agencia Que se mudó De edificio Porque sus creativos Le molestaba A los de otras oficinas Ellos tenían El momento ¿Cómo me llama eso? El momento De relax De fumar De su marihuanita En la escalera De emergencia Entonces el bajo El bajo Se quedaba en el Se metía A las otras oficinas Y las quejas reiteradas De 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 la gente Con ese Con esa Esa agencia De publicidad Pues provocó Que ellos buscaran Un sitio solo Donde estén solos Y ahí están solos Y ahí Ellos tienen la libertad De Y funciona bien Mira Esa compañía Está muy bien Ya venimos Empresas así Que se necesitan En el mundo Que lo hagan todo Por sus empleados Ya venimos